¡Muy buenos días a todos los seguidores y espectadores de ViajaMiMochila.com! Si pensabais que os habíais librado de mí esta semana por estar en Francia, os equivocabais. Soy una mujer con un trípode y estoy dispuesta a utilizarlo para llegar al fin del mundo. De momento me conformo con llegar a París, la ciudad de la luz, la ciudad de amor, la ciudad de los selfies por lo que parece. ¿Que cómo es en invierno? Pues muy bonita y muy fría. Pero nada, que no se solucione con unos guantes y un gorro discretito como el mío. Ahora tengo una cita con una señorita que veis aquí detrás. Se llama Terrifel y vamos a comernos un bocata de tortilla medias. Hasta entonces podéis seguirme en las redes sociales y por aquí, por Facebook o por Youtube. ViajaMiMochila por todos lados y CristinaElOzano en Twitter e Instagram. Que no os preocupéis, que voy a disfrutar de París por vosotros, ¿vale? Pero que lo mejor que podéis hacer es animaros y venir a verla. Beso enorme. Chao.